Yo... ¿Qué pasa Grumeter? Soy el Capitán Nexer y hoy vengo a traeros un tutorial, un vídeo cortito de cómo canjear códigos en Play 4 y ya que estamos también en PC, pero sobre todo para Play 4 porque mucha gente tiene dudas ya que esto lo metieron nuevo con la 1.1 Dicho esto, recordad que tenemos un Discord y un canal de Telegrana abajo en la descripción y en el comentario fijado en el que somos más de 5.000 personas y dicho esto, voy a haceros este tutorial que va a ser un vídeo cortísimo, pero antes de eso, ¿qué pescado le hace al mono salir de la cueva? El Salmonete. Bueno, vamos con el vídeo. Nosotros lo que vamos a tener que hacer es darle al icono de Paimon, ¿vale? O el botón que tengáis asociado en Play al icono de Paimon en PC Escape y en Android pulsar sobre el icono de Paimon, ¿vale? Como digo, lo que tendréis que hacer será darle aquí al engranaje a Ajustes. Dentro de Ajustes lo que tendréis que hacer es ir a Dentro de Cuenta, ¿vale? A esta sección de Cuenta y te pone Canje de Código. Una vez que te le des aquí, te saldrá para escribir dónde puedes pegar lo que tengas copiado si estás en PC. Le das a Pegar y le das a Canjear. Como veis, yo ya tengo este código. Estos códigos son los que dieron ayer en el directo que ya están expirados o ya acababan, pero esto no es un vídeo para daros los códigos, ese vídeo ya lo subí ayer. Como digo, esta es la manera de hacerlo desde Play, pero se puede desde todas las plataformas. Y también hay otra manera de hacerlo que en Play no funciona, así que si es de Play hasta aquí has llegado, pero no sé si ya también se puede desde la web. Dicho esto, también lo voy a decir desde la web por esa gente que juega en PC y en Android que no tenga tiempo en ese mismo momento en el que ponen códigos de poder meterse dentro de aquí del juego. Y por cierto, ahora os diré una página donde supuestamente me pasó un suscriptor que dan todo, que ahí ponen todos los códigos en el momento en el que se publican dichos códigos, ¿vale? Así que os pasaré esa página, la tendréis aquí en el vídeo y la dejaré en la descripción. Dicho esto, ahora vamos a la web, a la web de Genshin Impact, y ahora os enseño después la web esa que digo para canjear los códigos desde la web, ¿vale? Vale, una vez aquí dentro de la web de Genshin Impact, vamos a ver que después de loggearnos, primero hay que loggearnos arriba a la derecha, loggear te quiere decir entrar con tu cuenta a la web oficial de Genshin Impact. Así que tranquilos que no hay problema. Una vez hecho esto, vamos a ver que aquí pone Reden Code. Pulsamos en Reden Code y nos... o canjear código si tenéis la página en español, ¿vale? Pero la última opción. Y aquí simplemente tenéis que seleccionar vuestro servidor y automáticamente se os rellenará con vuestro nombre de usuario, ¿vale? Si no se os rellena, lo rellenáis vosotros. Pero primero el server. Y tenéis que estar loggeados, si no, no se os auto rellenará, ¿vale? Tenéis que estar en la cuenta, en vuestra cuenta en la web. Una vez hecho esto, en canjear código, simplemente pegáis ese código, le dais a canjear y cuando entres al juego tendréis vuestro correo con la recompensa de este canje. Ahora vamos a ver la web que me ha dicho este suscriptor. Aquí en esta web podéis ir mirando de vez en cuando a ver si ha salido un nuevo código. También en el canal de Discord los pondremos el día que salgan en la sección de noticias y también en la pestaña de comunidad de aquí de YouTube. Dicho esto, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Por cierto, aquí podéis ver si ha expirado el código o si no, o sea, si se ha acabado. Igual que si, para según qué región, cambia o no el código como los primeros que sacaron. Dicho todo esto, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Dejad un buen like, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente. Yuhu, yuhu, la botella de Rush. Yuhu, la botella de Rush.